Lifting de pestañas Solo una pasada, se nota un montón la diferencia de una u otra Es impresionante A ver, vamos a hacer viento Es brutal, ¿no? Sí, total ¿No? Qué guay, muy chulo Me encanta ¿No? ¿No? Amén. 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 Y tres...! Qué fuerte chava! Me encanta! Qué pasada. Yo me quiero mirar. ¿Qué te parece? Brutal ¡Qué bonitas! Pues que se nota un montón la diferencia Impresionante, ¿no? Chicas, abanicamos con una mirada ¡Qué guay!